El presupuesto para el próximo año va a ser de 620.000 millones de pesos. Bueno, están las asignaciones y después cada uno va estudiando hacia dónde se va ajustando ese presupuesto, pero sobre todo hoy hay un endeudamiento pensado de 60.000 millones. ¿Cómo explicamos esto desde la función pública al propio vecino cuando se habla de tanta cantidad de plata y de estos montos? También en eso hay... no sé si usar la palabra urgente, porque yo como médico la palabra urgente tiene otra connotación, pero sí hay como cierto apremio de atender las cuestiones atrasadas que tiene la provincia. En este caso el endeudamiento ha permitido, a través del Fondo de Infraestructura, que es la pregunta que viene, o de la provisión de obra pública, atender muchísimas cuestiones que estaban atrasadas en la provincia. En nuestro caso vemos en el interior, y por eso también está el apoyo electoral explicado, la obra que está en los barrios, las obras que atenden al bienestar de cada vecino, pero atienden también a las obras en las vías de comunicación, como son las rutas, en los hospitales, en la mejora educativa. Todo eso a veces no podemos esperar toda una generación de tener esos recursos. Yo digo que con forma prudente tenemos que endeudarnos para atender esas cuestiones. ¿Cree que ese endeudamiento en definitiva será bien visto en los próximos años? Es razonable. Quizás hoy no se entienda. Quizás hoy no se entienda, pero es razonable. Bien. Creo que la gente lo percibe y lo entiende, por eso tuvimos el apoyo electoral que tuvimos.